¡Hola! ¡Bienvenido al canal de Tony! ¡Estoy jugando a los Simpsons Springfield! Continúo con el evento Fiestas del Futuro Pasado. Voy con las misiones de presentación de GIF y Skippy. ¡Hola papá! ¡Mamá nos ha vuelto a mandar aquí! ¡Ya sabes! ¡No lo digáis con esa cara GIF y Skippy! Estoy muy contento de que hayáis venido troncos. ¿Me has llamado Skippy? ¡Oh no! Nuestros cuerpos deben de haberse intercambiado en el teletransportador. Tendré que hacerme pasar por Skippy hasta que se nos ocurra cómo volver a nuestro cuerpo original. ¡No seas tonto! Se ha confundido de nombre porque casi no nos ve nunca. ¡Oy! Tal vez sea verdad que no os veo tanto como querría, pero ahora podemos salir a divertirnos, ¿no? ¡Vamos con la misión a divertirse! Más o menos, primera parte, hacer que GIF y Skippy piensen en algo divertido para los próximos 60 minutos. Y la segunda parte es que Bartirado piense en algo barato 8 horas. Bueno, un poco desajustada esta misión. ¡Las manitas ok! ¡En el colegio! Misión completa divertirse más o menos primera parte. Bartirado que tiene ahí que seguir con estas misiones si quiere conocer más a sus hijos. Tengo una idea. ¿Sabéis lo que me gustaba hacer cuando tenía vuestra edad? ¡Eh! ¡Jugar a la peonza! No, no soy tan viejo, ni tengo tanto talento para eso. Pero cuando tenía vuestra edad, lo que más me gustaba era montar en monopatín. ¡Buah! Lo flipaba. Ya nadie usa monopatines, papá. Ahora solo hay aeropatines. ¿Montáis en aeropatín vosotros? Mamá dice que es demasiado peligroso. Eso es lo que lo hace divertido, chicos. A divertirse. Más o menos, segunda parte. Hacer que GIF y Skippy prueben en la aeropatín 12 horas. Esto va a pintar mal. Y que Bartirado lleve a sus hijos a urgencias. Ya me extrañaba a mí. ¡Para 8 horas! Pues eso hay que verlo. Ojalá haya animación de los chavales con el aeropatín. Mientras tanto, sigo en los vertederos. Y ojo, que hay un reto diario que se ha cumplido, que Skinner se esconde de su madre. 2.000 monedas. Y esto significa un premio extra de 10 rosquillas. Fenomenal. Acumulo 269. Sigo entregando proyectos para ver si consigo las 5 rosquillas de los vertederos. Y ahora personajes. A reciclar. Pues sí que hay animación. Vamos a ver cómo se montan en aeropatín los dos. ¡Oh, qué tortazo se han dado! Ahora voy con Bartirado en el hospital. Misión completa. Divertirse. Más o menos segunda parte. La tercera también tiene la llave del diálogo Bartirado. Mientras que recojo dinerito y experiencia. Estoy cerca de llegar al nivel 156. Ahí ganaría otra rosquilla. ¡Vale! La cosa no salió como esperaba. Pero os divertisteis después jugando dentro de aquel tubo, ¿verdad? Ese tubo era una máquina de resonancia magnética para comprobar que no teníamos una conmoción. ¡Jo, papá! Pero que te den el alta es divertido, ¿no? Joder. Ahí dentro ni siquiera se podía jugar a videojuegos. ¡Vaya! ¡Jo! A mí me encantaban los videojuegos. ¡Qué consola tenéis yo todas! Consola... A divertirse. Más o menos tercera parte. Hacer que Jif y Skippy jueguen a videojuegos con la mente... 24 horas. ¡Vaya tela! Y hacer que Bartirado pille una migraña intentando jugar a los videojuegos... 12 horas. También es una misión descompensada. Pues todos están jugando a la consola en el colegio. Misión completa. Divertirse. Más o menos tercera parte. Hombre, ahí están los chiquitines que van a continuar con esta magnífica historia de presentación. ¿Estáis contentos de venir al zoo o qué? ¡Sí! Espera, papá. Esto no es el zoo. ¿Dónde están todos los souvenirs de animales a precios de estafa? ¿Eh? Chicos, no se están tiquismiquis. Tanta diferencia hay entre un zoo y un cementerio de coches vigilado por un perro rabioso. A divertirse más o menos cuarta parte. Hacer que Bartirado le muerda a un perro rabioso 6 horas. Y hacer que Jif y Skippy salven a su padre de un perro rabioso 6 horas. Continúo con los retos diarios. Y aquí me llevo otra recompensa. Y subo al nivel 156. Excelsior. Vaya, gracias. Pues hay que hacer que los ciudadanos de Springfield compren regalos una rosquillita. Completar el informativo en directo del canal 6. Otra rosquillita. Bien, pues vamos a hacer oficial el nivel 156 del juego para ello. Me acercaré a los setos. Ahí está. Y solo tengo que colocar un setito pequeño ahí en el segundo 5. Ahí está. Y... ¡Voilá! Tony 156. Nivel oficial. He llegado a las puertas del Zoo de Springfield. Para completar la misión. A divertirse más o menos. Cuarta parte. Fenomenal. Vamos a por la quinta parte. Ahí estamos. Papá, gracias por dejarme usar tu reconstituyente para huesos. Estaba matado. Pero que muy matao. De nada. Ojalá hubiera existido cuando os enseñé a patinar sobre hielo. ¿Te refieres a cuando te emborrachaste, te metiste en un largo helado con el coche y el hielo se quebró? Con los niños. Los momentos no tienen por qué ser perfectos. Solo inolvidables. Por ejemplo, cuidado chicos, el suelo es de lava. ¿De verdad? ¿Esperas que nos pongamos a jugar ahora a esa tontería de que el suelo es de lava? Bah. Quizá os sea más fácil imaginarlo si le pego fuego a la alfombra. ¡Qué bien! ¡Estamos en el sofá! ¡Estamos en el sofá! Misión a divertirse más o menos. Quinta parte. Hacer que Jiff y Skippy fijan que el suelo es de lava para 4 horas. También toca trabajar con bar tirado que fija que el suelo es de lava 4 horas. Y por supuesto, falta que Homer apague el fuego que provocó. ¡Ay! Si le tengo los vertederos a Homer. Bueno, pues sacándole del vertedero, tiene que ir a trabajar. 4 horas. Me quedo más tranquilo, todos jugando en la casa del futuro de los Simpsons. ¡Nos lo hemos pasado muy bien! ¡Viva, viva! ¡Viva el abuelo! ¡Lo conseguí! ¡Por fin he enseñado a mis hijos cómo divertirse! ¡Que no! ¡Que nos volvemos a referir al abuelo! ¡Cuando se lanzó de cabeza a la lava, fue una pasada que lo repita! ¡Pero gracias, papá, por intentarlo! Quizá la próxima vez podríamos hacer todos algo para acabar otra vez, jugando en el tubo de resonancia magnética. ¡Ay! ¡Mis hijos me quieren dabuten! ¡Pues objetivo completo! A divertirse más o menos quinta parte, todas las misiones de presentación de Jif y Skippy que se quedan en Springfield. Ya ves, quedan un montón de cosas por hacer en este evento y lo irás viendo en próximos capítulos. ¡Oh! ¡De momento! ¡Lo dejo aquí por hoy! ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Y que no te pierdas la serie! ¡Porque ya lo sabes! ¡Aquí sigo! ¡Jugando e investigando! ¡Los Simpsons Springfield Tapet Out! ¡Hasta luego! Empower out! abilities aah aah y aah aah Gracias por ver el video.